Si es que tienes que reír, puedes ríe Si es que tienes que cantar, puedes cantar Si es que tienes que llorar, puedes llorar Puedes solapar, yo que no diga la tambora Si le tienes que querer, le tienes Si le tienes que pegar, le duela Si le tienes que inflar, le implora Puedes solapar, yo que no diga la tambora Y en Culiacán, se le llaman en Culiche En Guadalcan, se le implica la zona El motorito se orienta a la pistola Puedes solapar, yo que no diga la tambora El motorito se orienta a la pistola Puedes solapar, yo que no diga la tambora Y en Culiacán es lo imposible Aunque el viento venga a cien por hora Para no se cargue a la cantora Puedes solapar, yo que no diga la tambora Puedes solapar, yo que no diga la tambora Y en Culiacán me llaman en Culiche En Guadalcan, se le implica la zona En Mocorrito se oye en Catarra, Cristona Pues todo el bancho que nos diga la tambora Gracias, yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros De veras, muchísimas gracias No quiero que ustedes me han dado saluditos de nuevo para allá Hablaron ya, si efectivamente Un sábado, a ver si nos hacen poder acompañar Muchísimas gracias Siempre, ay que raro se siente Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado Gracias, saluden a su padre por favor, yo lo admiro mucho Hasta luego, como se llama Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado Yo los invito a que se queden con nosotros En la grata compañía de mi compañero y amigo Abraham Sabre Y mañana nos encontramos nuevamente en este espacio de eco Creo que la vamos a pasar bien Gracias una vez más a los broncos Operación Nosa, ahora ¡Gracias! ¡Gracias!